El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes, hoy un poquito, sí, sí, mal monedas, me compartieron como un video viral y ya cometieron, o sea que mi salud digital y física hoy está como regular. Pero bien, con ánimo, con la alegría de estar todos los días con ustedes, compartiendo tantos temas que nos interesan como papás, como educadores, como cuidadores y aquí estamos dispuestos para ello. ¿Qué más, Moni? ¿Todo bien? Hola, Leito, hola a todos, una vez más, bienvenidos, sigue avanzando la semana, recta, final para acabar el año y nosotros seguimos aprendiendo hasta el último día, aquí estaremos compartiendo con ustedes conocimientos, nosotros mismos llenándonos de ellos, porque es lo que hacemos, aprender entre todos. Y pues por esta época del año que los niños están en vacaciones, que piden además regalos que habitualmente no están acostumbrados a pedir, tal vez por la magia de la época, por los seres en los que cada uno decide creer que traen regalos a los niños y ponerles un nombre. Por ellos, y también por el medio en el que vivimos, pues consumen más tecnología durante estos días, tienen más tiempo libre y menos papás 24 horas vigilándolos porque estamos igual trabajando. Y fuera de eso, se animan a pedir estos dispositivos y nosotros empezamos entonces a pensar en esto que hemos llamado salud digital. Un tema del que en otras ocasiones hemos hablado, pero que la época tal vez amerita volverlo a traer al set de paso a paso, con cifras, con enfoques reales y contundentes, de cuál es el escenario y el panorama que atraviesa por esta época el consumo de la tecnología por parte de nuestros chiquitos y por supuesto el de nosotros mismos. Por ahí hay que empezar, ¿no? El celular ahora le manda a uno muchas veces un mensaje del consumo de su tiempo en pantalla y uno a veces dice que es imposible que yo haya pasado todo este tiempo y eso se le va yendo a uno, igual les pasa a ellos y se consumen gran parte de su infancia. Así que un programa para pensar. Además, Moni, porque por la misma época ya muchos están en vacaciones y aprovechan para seguir compartiendo a través de mensajes, a través de las redes de Facebook con sus compañeritos, con sus amigos, con nuevos amigos. Y ahí es donde toca encender de nuevo las alarmas y estar atentos a esa interacción de nuestros pequeños, de nuestros niños, de nuestros adolescentes con el tema de las redes sociales. La línea está abierta 268-6033. Hoy hablamos de salud digital para salir vacunados, para salir con la mayor cantidad de herramientas posibles para enfrentar este tema en esta época. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos cuenten sus experiencias o sus preguntas al 268-6033. Antes de conectarnos con nuestro video, avisos parroquiales. Uno, que todavía están a tiempo de enviarnos las fotografías de familia para hacer parte de la sorpresa que les estamos preparando para entregarles y despedir este nuevo año que se va de paso a paso, este año más que terminamos. Las pueden enviar a paso a paso, las estaremos recibiendo hasta hoy, el resto de la tarde, creería yo, porque ya mañana es el día de ponerse en función de la sorpresa. Y número dos, recuerden participar en el concurso de Instagram que tenemos habilitado para ganarse boletas, 10 pases dobles entregaremos al Big Festival, que será el próximo domingo en el Juan Pablo II, un sinnúmero de actividades y atracciones para los niños con una razón social detrás de muy bonita. Y es que han invitado a todos los asistentes a llevar regalos usados, juguetes usados o nuevos para donarlo a diferentes fundaciones. Es un llamado a que todos los que asistan a la entrada dejen un regalito para estas personas. Si quieren asistir, no es obligatorio llevar el regalo, pero muy bonito si pueden hacerlo, ingresen a nuestro arroba Paso a Paso TV en Instagram y sigan las instrucciones del concurso para que participen el viernes, aquí en el directo estaremos entregando esos 10 pases dobles. Dicho esto... Dicho esto, línea abierta 268-6033, ¿a cuántos de ustedes les están pidiendo un dispositivo con estas especificaciones y aplicaciones para esta Navidad? Nos conectamos con nuestro video en Paso a Paso. Se llama Abuelo y es un dispositivo muy inteligente, de mucha durabilidad y con muchas cosas para compartir. Y el mensaje, pues a todos los abuelos un abrazo gigante, pero el mensaje más allá de los abuelos es a pararle bolas a esos últimos datos que nos entregaba este video. De uno de cada tres menores pasa más de tres horas al día conectado a Internet. ¿Qué tal si nos conectamos nosotros, los seres vivos, humanos, más con ellos que ellos con la tecnología? Esa es la invitación y la reflexión que planteamos para hoy. Llamemos de una vez a nuestra primera experta hoy en Paso a Paso. Hoy en nuestro set de Paso a Paso para hablar de este tema nos acompaña Catalina Bertel. Ella es psicóloga, especialista en salud mental y gerente de Creciendo con Cariño. Catalina Bertel está aquí para acompañarnos y resolver esas inquietudes sobre este tema de la tecnología. Es una super experta que ha estado con nosotros en otras ocasiones y pues hoy no podría ser la excepción. La época la llama, la época la implora y aquí está con nosotros. Bienvenida Catalina, ¿cómo vas? Hola, bienvenidos a ustedes también. ¿Cómo va esta Navidad? ¿Muy movida? Sí, muy movida, con mucho que hacer. Esta es un tiempo donde los niños están precisamente en casa, donde los papás tienden a desesperar. ¿Qué hacemos con los niños? Los niños solo quieren estar pegados al Internet y a otros juegos digitales que no ayudan a las relaciones familiares. La verdad es que uno se debate más o menos entre la vida y la muerte, porque funciona perfecto. O sea, ahí se pueden quedar todo el día, todo el día y uno relajado, ¿cierto? Pero a la vez es la vida llamándonos a que vivan y entonces es uno como ¿qué hago en esa dicotomía? Pero bueno, vamos hoy a entender un poco esto. ¿Qué es eso de salud digital, Cata, como hemos llamado hoy el programa? Siempre estamos debatiéndonos entre la salud y la enfermedad. O estamos saludables o estamos enfermos. Cuando estamos hablando de salud digital estamos diciendo básicamente que utilizamos adecuadamente todo lo que es el medio digital. Es por primera vez que los niños nos llevan pasos adelante a los adultos en todo lo que es los medios digitales. Ellos nacen ya con un chip incorporado donde ellos ya lo saben manejar incluso mejor que los papás. Cuando... Veíamos un programa, Cata, o hicimos un programa hace un tiempo, Leo, donde un dato supremamente interesante, pero además muy reflexivo, y es como ya vienen con este dedo incluso más largo, evolutivamente viene este dedo más largo para aquello de la chateada. Impresionante, ¿a dónde va este asunto? Claro, genéticamente nos vamos desarrollando, tenemos historias genéticas que se van transformando a través de la historia y los niños vienen ya incorporados. Es como la historia digital. Antes teníamos, yo se los voy a mencionar cómo se llamaba 1.0, que eran las primeras plataformas que permitían que entre computadores se comunicaran. Sí. ¿Cierto? Cómo se conectaba un computador entre otro. Después trascendimos a 2.0, que es como un computador se comenzaba a comunicar con un móvil, pero ya llegamos al 3.0, que ya incluso es entre las computadoras y entre las relaciones con los juguetes incluso de los niños, ¿cierto? Hemos avanzado a tal medida que ya el mundo digital está cada vez más interfiriente en todas las relaciones humanas, porque lo tenemos en el móvil, lo tenemos en el carro, lo tenemos en las computadoras y en los juguetes de los niños. Ya incluso no solamente son los móviles como los teléfonos, sino también en todo lo que son los juguetes, los carros, las muñecas. La inteligencia artificial ya. Todo lo que es inteligencia artificial. Y es allí donde los papás nos tenemos que volver unos tesos también en lo digital, para poder enseñar y acompañar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo estoy con un niño, si él no se sabe amarrar el zapato o no sabe colorear, ¿a quién busca? Al adulto. Mamá, ayúdame a amarrar o ayúdame a pintar, ¿cierto? Y empezamos nosotros a acompañar, porque ellos nos ven que lo podemos hacer. Pero un niño tiene una dificultad con algún medio digital y no nos busca a los adultos. Mi mamá no sabe, mi papá no sabe. Y hacen unas caras que dicen, Dios mío, no sabe. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de estar más tiempo que nosotros los adultos en estar manipulando todo lo que es el medio digital. Entonces, es allí donde nosotros lo primero que tenemos que saber es cómo nuestros hijos están interaccionando en ese mundo digital. Siempre hemos hablado aquí, Catalina, como de dos enfoques. Hay dos maneras de ver las cosas. De aprovechar esa tecnología, de utilizarla como una herramienta que además nos trae muchos beneficios. O irnos al otro extremo también de todo lo perjudicial que puede ser. Hablando de salud digital, ¿qué tan enfermos estamos realmente como sociedad? Porque a mí, yo soy, a los que le echan cantaleta todavía, porque yo soy, yo insisto mucho en tratar de apartarlos todavía mucho del celular, en que no lo tengan, en controlarlo mucho. Y a veces me dice, es que usted es muy cansón. Viato. La familia, viato, es un poco un viejito. Yo no sé hasta qué punto pueda uno exagerar en eso. O simplemente sí, haya gente demasiado relajada, como decimos con el tema. Todos los extremos son malos. Si yo le prohíbo a un niño o a un adolescente el mundo digital, lo estoy aislando. Y no es un buen acompañamiento, porque él va a buscar la manera de salir al mundo digital. Y ya en los parques, en las escuelas, en el vecino, ellos ya saben incluso cómo coger la red de manera suspicaz y que nadie los ve. ¿Cierto? De manera ilegal. Entonces, es mala idea, ¿cierto? Cortarle el cable. Yo les digo a los papás, no les cortemos el cable. No les cortemos el cable porque estás haciendo una distancia gigante entre lo que él quiere y lo que nosotros queremos acompañar. Al contrario, tenemos que ser sensibles frente a lo que el niño quiere, sin olvidar cuál es el interior superior del niño. Cuando yo hablo del interés superior del niño, nos ocupa a los papás sobre cuáles son nuestros deberes de acompañamiento y educación. Porque si yo no acompaño y yo no educo, también estoy pecando del maltrato infantil, que se llama negligencia. Estoy allí, pero no interfiero en su formación. Hay que poner normas y límites que nos ocupen a los adultos a saber regular ese mundo digital. Porque si, con la pregunta que me hacías ahorita, si estamos enfermos, mucho. Ya solo queremos interaccionar a través de lo digital. ¿Cierto? Entonces, esa habilidad que nosotros adquirimos cuando somos niños de relacionarnos, de saber pedir perdón, permiso, buenos días, buenas tardes, se está perdiendo. Y no solamente todo lo que es pautas de convivencia, sino también de resolución de conflictos. Los niños ahora no tienen ni no saben cómo manejar sus conflictos. Hay muchos riesgos en el mundo digital, que yo siempre los clasifico en tres. Que los papás siempre tenemos que estar muy pendientes. Primero, esos riesgos pueden ser buenos, pero también yo tengo la manera de convertir ese riesgo en algo positivo. ¿Cierto? Entonces, el primer escalón es todo lo que es contenido. ¿Qué nos permite el mundo digital? Tener contenido. Bueno y malo. Sí, entonces, puedo aprender mucho y los niños pueden aprender mucho de ese mundo digital o también se pueden poner en alto riesgo. ¿Y cómo se ponen en alto riesgo? Con el contenido que reciben. Entonces, están expuestos a todo lo que es pornografía infantil, puede ser también material inadecuado para los niños, todo lo que se llama de retos. Entonces, ellos allí adquieren diferente información de cómo hacerse daño o cómo hacerle daño a los demás. Pero siempre los papás, si nosotros acompañamos y sabemos qué están o qué contenido están accediendo, yo voy a tener cómo controlarlo. ¿Ese sería el primero de los riesgos? El primero, el segundo, lo que es el contacto. Cuando un niño está en el mundo digital, está expuesto, hagan de cuenta que ustedes abrieron la puerta de su casa. Cuando un niño se va para el cuarto a ver YouTube, no se imaginen que es que está en su cuarto y está calladito y no está haciendo nada. No, al contrario, imagínense que acaba de entrar a un centro comercial donde le están entregando en mil vitrinas mil información. Y no solamente información que hace parte del primer escalón, sino que empiezan a contactarlos, a invitarlos, a seducirlos. Y allí es donde empiezan a existir los diferentes tipos de violencia digital que en este momento se exponen, como el grooming, el sexting, el sexto extorsión. ¿Cómo en casa uno cómo puede evitar eso? Más allá de mantenerlos al margen de los dispositivos, porque como tú decías, lo van a encontrar aquí o allá. Lo ideal sería hablarles, contarles casos de la vida real. Mira, pasó esto, conocí de un niño que a un papá que lo extorsionaron por las fotos de su hijo. Esto pasa, mostrarles la realidad o decirnos ya al otro extremo. ¿Cómo hacerles entender al riesgo al que se exponen? Que no es cantaleta nuestra, que no es por estar poniendo problemas ni por alejarlos de esos dispositivos, sino que de verdad el riesgo es real. Sí, es muy real. Y eso lo tenemos que hacer día a día, no en el momento en el que el niño se está conectando. Es la construcción del ser humano que yo estoy acompañando. Porque es que cuando yo enseño a mi hijo sobre su autoimagen, sobre su autoconcepto, su autocuidado, ¿cierto? Yo le estoy haciendo un mundo integral. No es solamente decirle, ojo con ese celular, no me lo vas a coger. No, es como nosotros que tenemos la experiencia, los adultos, en esa manera de relacionarse, en tener valores, principios, en que ellos sepan que hay un mundo real, nos va a complementar a lo técnico que ellos saben. Y cuando yo les decía ahorita que nos involucráramos en el mundo de ellos, es un intercambio de conocimientos. Ellos nos pueden enseñar lo técnico que ellos ya lo saben y cómo entrar acá, hay que mirar, ¿cierto? Pero si es el papá el que va y busca al niño, como la amarrada de zapato. Yo no sé, entonces yo busco a mi hijo y ¿qué estás haciendo? Muéstrame qué estás haciendo. Yo quiero aprender a jugar de eso. ¿Con quién estás conversando? Ay, mira esa foto, ¿cierto? Es como involucrarnos en el mundo de ellos. ¿Qué hacemos los papás? En su mayoría, enfermos también, por todo lo que nos agobia como papás, es entregarle el celular. Porque queremos niños que no son sujetos, sino objetos. Que se me quede ahí calladito, entre más quieto, entre más calladito, no importa qué está haciendo, ¿cierto? Entonces ahí perdemos el control, ahí no estamos haciendo nada por el niño. Si yo estoy siempre en un acompañamiento y estoy poniendo casos, a ellos les encantan los casos. A los niños menores de 13 años, a través del cuento les podemos enseñar muchas cosas y las historias les fascinan. A mayores de 13, si los hacemos con casos informativos, es mucho mejor. Imagínate que vi en las noticias, con los chicos se puede hablar así. Imagínate que vi en las noticias que un chico de 14 años le pasó esto. ¿Vos sabes cómo se llama? Si nosotros los involucramos en dándoles el poder que ellos saben sobre el mundo digital, ellos nos van devolviendo información. Pero como somos los papás, castigadores y estamos siempre dirigiendo una orquesta. Tú haces esto, tú haces esto y tú te sientas y haces esto. Entonces, de esa manera no sabemos comunicarnos. Pongámonos en la labor de cuando estamos en un trabajo. Si yo tengo un jefe que todo el tiempo me repite cuáles son mis tareas, a mí me da mal genio y no las hago. O ahorita las hago. ¿Por qué las tengo que hacer ya? Los niños son igual. Igual. A nadie nos gusta que nos esté repitiendo lo que ya nos dijeron o ya tenemos que hacer. Pero si dialogamos sobre lo que tenemos que hacer, es mucho más fácil. Catalina, estábamos hablando de los riesgos. Contenido, contacto y nos queda faltando uno. El más importante, el comportamental. El que ya lleva la conducta al niño. Cuando ya vamos a la conducta y está la invitación de mándame una foto, encontrémonos. E incluso, no solamente violencia sexual existe en las redes. También existe lo que es el matoneo. Y uno se pone a mirar todos estos grupos de WhatsApp que utilizan los niños. Incluso, en estos días, estaba en un colegio muy prestante de la ciudad y tenían un WhatsApp que decía anti-Anita. Y allí todos los chicos montaban de tercer grado. O sea, chicos de ocho años y entre nueve. O sea, Anita no se podía mover porque le tomaban la foto y para el grupo. Y Anita se tenía que soportar que todo el día estuvieran cosándose como quedó en la foto. ¿Cierto? Además de que eso involucra a otros niños, que entonces ya ninguno se quiere hacer porque entonces quedaban en la foto. Entonces, miren, es ya el paso más delicado y es cuando el niño ya toma partido de ese mundo digital. Ya no lo está viendo en una pantalla, ya da un paso más allá. O con los famosos retos. Ya no solo lee el reto, sino que comienza a repetir el reto. Pero, Gustavo, en lugar de tenerlos sin celular, pensemos en los Cosmoney, porque es fácil recordarlos. Con, con, con. Contenido, contacto y comportamiento. Con, con, con. Con, con, con. Pasemos un poco ahora al uso, términos y condiciones del uso de las redes sociales. De estos niños en los que también estamos muchas veces ejerciendo poco control. Tienen acceso a un WhatsApp, por ejemplo, a los ocho años. Caso concreto, reciente, aquí en Paso a Paso, pues que acabamos de mencionar. El uso de Facebook, el uso de Instagram, de Snapchat y todas estas cosas que van saliendo que a veces ni sabemos que existen. Y ahí están metidos sin darnos cuenta. Sí, muy importante. Términos y condiciones. Los términos, solo existe uno para las redes sociales y este tipo de canales y es mínimo. Y es tener como edad mínima 13 años para la mayoría. Para YouTube, para Facebook, para Snapchat. No debería existir. Facebook es, perdón, Facebook es de mayores de 14 años y WhatsApp mayores de 16 años. No debería existir ningún tipo de excepciones a la regla, aun cuando lo tengan en el celular de los papás y los papás tengan la clave y accedan siempre bajo su vigilancia. No, si yo lo permito como papá, ya estoy en contra de la ley. Por eso les decimos, si es algo legal, que incluso uno acepta en el momento que se abre. Entonces, el único término y condiciones es que cumpla un mínimo de edad. Que es muy fácil violentar. Es si no yo decir, no tengo 12, sino que tengo 14 o tengo 16. Los niños lo saben hacer, lo mismo que controles parentales. Ellos ya lo saben quitar, desbloquear. Uno lo maneja en la casa, el tema del límite, ¿cierto? Digamos que como padres ejercemos la autoridad, lo regulamos y aquí no se abren estas redes sociales a menos que cumplas con tu requisito de edad. Vámonos al tema del bullying en el colegio y las presiones sociales. Ah, usted no lo dejan. Ah, usted es el único que no tiene. Pero es que usted es el único que no está en Instagram. O sea, estás out, fuera de acá. No perteneces. Y empiezan a esos comentarios a talarles y a rayarles la cabeza, a llevarlos a hacer cosas a escondidas. En algún otro dispositivo encuentran la manera de acceder. Sí, miren, ahí es muy delicado porque ahí tenemos que fortalecer autoconcepto. Y es el cimiento más grande que debe tener un niño. ¿Quién es él? ¿Y quién es su familia? ¿Y quiénes son las personas que lo deben de acompañar? Los niños que tienen un autoconcepto bien definido lo saben manejar. Puede que duela. No quiere decir que no duela. Y ellos van a llegar muchos momentos muy tristes a la casa. Pero si yo he construido una buena relación con mi hijo, él me va a contar. Y yo ya como papá voy a tomar acciones. Ir al colegio. Hablar con la profesora. Exigirle. Es que los docentes también tienen la obligación de regular. Y cuando estoy diciendo esto es por ley. Los docentes tienen una ley muy clara. Y una de ellas es la 1146. La que obliga a los docentes a hacer un acompañamiento en todo tipo de violencias. La 1620. Es una ley muy clara donde los papás podemos exigir, hombre, no está en mi casa, no está en su círculo, pero está en el colegio. Que tiene adultos también corresponsables que tienen que ayudar. Entonces es allí donde yo como papá voy a tomar otras acciones. Recordemos papás que nuestra labor no es única y exclusivamente formar a mi hijo. Es velar porque ese entorno también sea adecuado. Y es allí donde yo voy a exigir cómo está mi hijo en esa clase extracurricular, en esa escuela, quién lo cuida, ¿cierto? Cómo es la familia, para yo poder tener un control total de qué está pasando con él. Catarina, mencionaste algunas de esas leyes. ¿Esas leyes hacen parte de qué? ¿Esos códigos penales? Porque mencionaste la de qué. La 1146. 1146. La 1146 es todo lo que invita al sector salud y educación a velar por las víctimas de violencia sexual, ¿cierto? Y todo lo que vaya acompañado. Y la 1620 es una ley que acompaña educación exclusivamente para todo el tema de convivencia escolar, que maneja todo lo que es violencias dentro de la escuela. Ahorita estabas hablando de fortalecer mucho el autoconcepto para que aún expuestos, aquí o allá, como lo van a estar, al uso de las redes sociales, al contacto con contenidos no aptos para niños y todo lo que pueda circular a través de Internet. ¿Qué prácticas de crianza cotidianas podemos utilizar con ellos en la casa para lograr este fortalecimiento interno que los lleven a ellos mismos tomar decisiones acertadas con respecto al uso de la tecnología? Miren, lo primero que tenemos que tratar de enseñarles a los niños es a través del ejemplo. Una cosa es lo que yo pueda decir y otra cosa es lo que ellos me vean haciendo. Si el papá le dice no más Internet, no más celular, pero están sentados, ellos con su celular, somos incoherentes, no tiene ningún efecto. Con el autoconcepto, si ellos empiezan a ver unos papás que son inseguros con lo que ellos mismos están haciendo, ellos de por sí van a ser niños inseguros. Entonces, el ejemplo es la regla número uno en casa. Segundo, cuando yo trato a mi hijo como un sujeto, le estoy dando un lugar y darle un lugar es poderle decir en qué se comporta bien y qué no está haciendo bien. ¿Cierto? Tanto aplaudirle, pero también llamarle su atención para que él logre identificar qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado. No queremos niños mimados que se crean prepotentes o estén prepotentes. No, al contrario, queremos niños críticos que sepan diferenciar qué es adecuado y qué es inadecuado. Y la vida siempre es así. Me pone dos caminos, qué es adecuado y qué es inadecuado. Y cuando yo estoy involucrando a mi hijo todo el tiempo en las conversaciones familiares, de allí van a aprender mucho. Entonces, podemos hacer mucho cuando nosotros nos sentamos en familia. Yo solamente les digo, es suficiente compartir un rato en familia. Y ese rato puede ser la comida, puede ser la hora de las tareas, puede ser viendo una película, cualquier intención que te lleve a analizar algo de la vida. Si lo hacemos un rato, mínimamente una hora diaria, eso se te va a convertir en un mayor tiempo. Mónica, ahorita decía, el celular nos avisa cuánto tiempo estuvimos pegados al celular y decimos, oh, Dios mío, fue mucho. Que no le quiero creer, no es que no le crea, sino que no le quiero creer, me parece mentira. Quise poner como una alarma que me desconecte automáticamente porque a uno se le va el tiempo y se le va, y se le va, y se le va. Sí, y si nosotros giramos hacia ellos, cada vez que nos hace una pregunta, les cuento que sería un gran número de tiempo que nosotros le dedicaríamos a nuestros hijos. Pero miren, miren en el celular cuántas llamadas mientras están trabajando le hacen a su hijo y contabilícenlo. O cuando llegan a casa, cuánto tiempo se dedican a sentarse, a mirarlos a los ojos, a hablar algo de lo que a ellos le ha sucedido. Y les digo que no es mucho tiempo. Los adultos ahora no tenemos tiempo, ni queremos tener tiempo. Tenemos tiempo para lo que queremos, pero no para lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, sí hay la manera de hacerlo. Nos preocupa, antes de irnos al corte un poco, la época. Decíamos al comienzo, empiezan a pedir esos regalos que encuentran disculpa. Los papás no se los damos, pero quizá Papá Noel, quizá el niño Jesús sí. ¿Por qué sería muy difícil tal vez responderles por qué el niño Jesús no les trajo el último iPhone, la última tablet? Y entramos en esa encrucijada. ¿Cómo podemos entrar a mediar ahí con esto de la adquisición, además por parte de los niños de celulares? ¿Cuál es la edad recomendada? Aquí hemos hablado de los 14 años, pero ¿qué es lo último que se ha establecido? El uso también de las tablets, de estos videojuegos, bueno, ¿hasta dónde llegamos? Bueno, ¿qué les digo sobre estos regalos? Primero los límites y primero el interés superior del niño. Y ahí es la función del papá y de la mamá que digan, no, te lo puedo dar. Y por muchos motivos, y expliquémosles por qué no se los damos. Y porque si no les queremos... Pero ahí se lo piden, entonces al niño... Exacto, y si no queremos decirle quién es el niño Jesús y por qué el niño Jesús no lo puede traer, contémosles por qué el niño Jesús decide no dárselo, ¿cierto? Entonces, la Asociación Colombiana de Pediatría nos ha escrito, digamos, que un manual donde dice... Menores de tres, ¿por qué? Es que me pasó, es que me pasó. Yo estaba pidiendo un celular y yo le dije que yo tenía comunicación directa con el niño Jesús. Y le cuido en el WhatsApp del niño Jesús. No, que el niño Jesús siempre le pedía primero autorización a los padres para entrar esos regalos a la casa. Y entonces, en este caso no hubo obviamente autorización. Jamás, pues, entraría un celular a un niño de siete años. Y así luego cambió de dispositivo y tampoco hubo autorización. Pero, pues, esa fue la manera que encontré como para mediar el asunto. Pues, no había autorización de los padres. Una vez se lo entreguemos, una vez que ya no podemos retirarlo. Entonces, menor de tres años, cero pantallas. Menores de seis años, cero internet. Menor de nueve años, cero videojuegos. Menores de trece años, cero redes sociales. Y menores de dieciséis años, todo lo que se ha acompañado. Pues, porque es que no hay otra forma. Repitamos la tabla, porfa. A ver si me la grabo. Menores de tres, cero pantallas. Sí, cero pantallas. Eso es como cuando ponen una citación. La fiesta empieza a las ocho. ¿Para que lleguen a las ocho y media? Porque no creo que tres años sin pantalla. Pues, ¿qué dos? Y eso puede estar así, más o menos. Pero bueno, allá tenemos que llegar. Tres años, cero pantallas. Menores de seis años, nada de internet. Menores de nueve años, nada de videojuegos. Eso va queriendo decir que nada de pantallas, nada de internet, nada, ¿cierto? Porque entonces nada de pantallas, pero sin internet, no, no sería la lógica. Entonces, menos de nueve años, cero videojuegos. Eso ya le suma cero internet, ¿cierto? Lo que va escalando. Menores de trece años, nada de redes sociales. Y ya ahí, ya puede ser a través del acompañamiento. Digamos, hablamos de dieciséis años, todo lo que es videojuegos, violentos, pero con control, con control de los padres. Con eso, los videojuegos, tengo una última pregunta. Y es, ¿cuándo permitirles jugar en línea? Porque es una pregunta que también ha surgido en mi casa. Está prohibido. De hecho, se compró un videojuego que no tuviera esa opción. Porque la cantidad de riesgos que hay jugando en línea son tantos como los que ocurren a través de... Pues ya jugó en línea y es una red social, ya serían los trece años. Exacto. Mayores de trece años, que ya tienen un autoconcepto y saben identificar que es adecuado y inadecuado. Acuérdense que allí ya empieza el riesgo de contacto. Cuando yo permito que haya una línea con un desconocido, ya hay un contacto. En estos días supe de una historia terrible donde un niño jugando FIFA en línea quedó enganchado en una red de pornografía y luego empezaron a extorsionar al papá con las imágenes que el niño terminó compartiendo porque era un amigo con el que jugaba en línea de sus mejores amigos con los que se habían jugado los partidos más inolvidables de su vida y ahora estaba el papá en una encrucijada. Lo estaban extorsionando para compartir todo ese material que el niño jugando fútbol puso en red. Así que pilas con eso, pasa y es de verdad. No es jugando como ellos sí a veces lo piensan y lo hacen porque no es su intención, obviamente. Cuando no les contamos qué hay detrás, para ellos eso es un juego. Entonces, responsabilidad ante todo, Cata. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharte. Nosotros vamos a hacer la primera pausa pero ya vendremos a darle otro enfoque un poco más técnico al tema para que nos enteremos de qué hay, qué ocurre y cuál es el punto de partida. Nos vamos con el mamifiesto. Ante esta y muchas situaciones, respirar profundo. ¿Has cometido errores durante la última semana? ¿Hoy, por ejemplo, te has equivocado? Todas las personas cometemos errores de forma natural. Esto es humano, pero muchas veces cuando nuestros hijos se equivocan una y otra vez podemos sentir que nuestra paciencia se agota. Por eso les quiero recomendar que cuando experimenten esos momentos de frustración y de angustia, respiren profundo y si es necesario, háganlo a solas y piensen en alternativas para solucionarlo. Una estrategia que les puede servir es hacerle preguntas a nuestros niños sobre la forma en la que se están sintiendo, qué consecuencias puede generar su comportamiento y cómo creen que se puede mejorar. Juntos estamos tejiendo hogares. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Con Jerónimo y su batidora estamos en nuestro Mámaras y recuerden que ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv La línea está abierta 268-6033. Hoy hablamos de salud digital y está con nosotros la experta en Paso a Paso. Una experta más para este tema, María Adelaida López. Ella es abogada analista de la Unidad de Análisis de Delitos Sexuales. María Adelaida, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Leo. ¿Cómo vas? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por estar acá, como decía yo antes del corte, para que nos enfoquemos de manera un poco más técnica y conozcamos datos precisos. tal vez pueda servirnos a los padres como terapia de choque para entender estas realidades. Y después de este contexto que logramos abarcar con Catalina, quisiera yo preguntar cosas bastante puntuales, como por ejemplo, ¿cuáles son las redes sociales más utilizadas para cometer delitos? Listo. Bueno, en primer lugar, quiero como hacer una claridad importante y es que en materia de delitos sexuales hay un imaginario, una tendencia a pensar que los delitos sexuales son aquellos en los que ocurre un daño físico o al menos un contacto físico, ¿cierto? En materia de delitos sexuales, en el entorno digital nos encontramos con un panorama totalmente diferente. En ese sentido, frente a tu pregunta, Moni, en el 2019 hasta el 29 de noviembre, con esa fecha de corte, la Unidad de Análisis de Delitos Sexuales registró un total de 1.942 billones víctimas, niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales. Sin contar con el subregistro que ha de ser enorme. Sin contar con el subregistro que efectivamente, pues sabemos que está como fuera del alcance de comprenderlo. Entonces, por eso, esto es una cifra, pues, significativa y alarmante. 1.942 niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales, en lo que va del año 2019. ¿Eso significa abusados sexualmente a través de alguna red social? No, eso es en general, ¿cierto? Víctimas de algún delito sexual, como les digo. Ok, sí. Hay muchísimos delitos sexuales, no solo los que tienen que ver con el entorno digital, sino otros que también, pues, ya se implican un contacto o un daño físico, ¿cierto? Si nos vamos al entorno digital, ¿cuáles fueron los más usados? Son 102 casos de niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales en el entorno digital. 102, pues, no parece como una cifra, demasiado alarmante, sin embargo, sí se tiene en cuenta el subregistro, como tú lo mencionas. Que ha de ser mayor en el entorno digital, porque como no hay contacto, Exactamente. Pareciera que no existió. Exacto, ni se tiene conocimiento sobre la ilicitud de estas conductas. De estos 102 casos de niños, niñas o adolescentes, víctimas de delitos sexuales en el entorno digital, encontramos que en el 85.7 de los casos en los cuales se utilizó algún tipo de arma, en el 85.7% de los casos se utilizó como arma una red social o medio digital. Esto que nos está exponiendo, que frente a ese imaginario que mencionaba, pues uno tiende a pensar que las armas utilizadas en los delitos sexuales pues son armas de fuego, armas cortopunzantes, etcétera. En este caso, vemos que las armas que predominan efectivamente son las redes sociales o los medios digitales. ¿Un mouse? ¿Alguna más que otra? ¿De las redes? ¿Qué más participación tienen estadísticamente? Son Facebook en primer lugar, siempre pues se ha mantenido como la red social más utilizada y también WhatsApp aparece allí. Otras como Instagram, Snapchat, también aparecen, pero vemos que Facebook mantiene pues como la tendencia principal. Pero aún así con ese dato específico, María de la Aida, yo siento que queda todavía muy en el aire. ¿Cuáles son las modalidades de abuso en redes, en el medio digital? ¿Y las que más utilizan los agresores además para convencer, seducir a los niños? Bueno, Leo y Moni, pues les cuento un poco cómo es el típico caso que llega a la unidad de análisis de delitos sexuales, pues que son delitos que son denunciados en el CAIBAS, que es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la Fiscalía. Lo que ocurre normalmente es que estos agresores que son en su mayoría hombres, ¿cierto? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Igual que en los delitos sexuales en general, los agresores son hombres, digamos que por excelencia. También hay agresoras mujeres, también eso hay que decirlo, pero principalmente siguen siendo hombres. Hay una cifra bien contundente que dice que una de cada 20 hombres es un abusador, una de cada 3.300 mujeres es una abusadora, lo que marca contundentemente la diferencia. Y tiene mucho sentido. Entonces, lo que ocurre es que estos agresores mediante sus perfiles personales de Facebook o creando perfiles falsos nos encontramos con las dos modalidades, agregan a la víctima en la red social. Nos hemos encontrado que muchas veces ellos se encargan previamente de agregar a compañeros de estudio, familiares o amigos para que ellos vean no es una persona con la que no tengo ningún tipo de relación o de vinculación. Para que los amigos en común den como cierta confianza. Sí, sí, como cierta legitimidad frente a esta persona que es desconocida pero los está agregando. Ellos lo aceptan y lo que ocurre es que comienzan a entablar como una relación de presunta amistad, a veces sentimental, pero en general se genera una atmósfera de confianza. ¿Qué sucede allí? Pues el niño, la niña o el adolescente comienza a compartir datos personales con esta persona donde estudia, con quién vive, dónde vive, sus gustos, etcétera, durante un tiempo determinado y ya en el marco de esa relación que se consolidó, una presunta relación de amistad o sentimental, el agresor comienza con las conductas, normalmente al principio les envían material de abuso, es decir, imágenes o videos de pornografía con personas menores de 18 años o de pornografía con personas adultas que también eso constituye un delito cuando se trata de una persona menor de 14 años, enviarle cualquier imagen o video con contenido sexual, así no sea de personas menores de edad o les envían imágenes sexuales de ellos mismos. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues se valen de ese acto de confianza, entre comillas. Yo di el primer paso. Exacto. Entonces comienzan... Demuéstrame que tú también. Como lo decía Catalina, envíame una foto, ponme tu cámara y los niños, niñas y adolescentes, pues claro, en el marco de esa confianza que generaron frente a esta persona, muchas veces envían las imágenes y a veces incluso acceden a encontrarse con ellos personalmente. Lo que nos hemos encontrado también es que a veces estos hombres agresores crean perfiles falsos de mujeres, ¿cierto? Porque esto les permite acercarse más fácilmente, por ejemplo, a los chicos adolescentes. Entonces se hacen pasar por una mujer joven, muy bonita, con unas fotos que obviamente no son reales, pero entonces el chico se engancha ahí y comienza. ¿Cuál es la edad más frecuente de los niños en que se presentan estos delitos? Bueno, también quiero señalar algo importante y es que cuando hablamos de delitos sexuales relacionados con la explotación sexual, que son estos específicamente, pues principalmente, estos delitos se aplican a todas las personas menores de 18 años. A veces se cree que no, que son los menores de 14, no cualquier persona involucrada en explotación sexual menor de 18 años, ya esto constituye una conducta delictiva. Sin embargo, en estos rangos etarios de primera infancia, infancia y adolescencia, vemos que los principales afectados son los adolescentes, chicos y chicas entre los 12 y los 17 años. Esto se puede explicar, pues por un lado, por su facilidad de acceso a las redes sociales como lo veíamos en el bloque anterior y también por las particularidades de ese ciclo vital en el que se encuentran los adolescentes, ¿cierto? Esa búsqueda, construcción de identidad que los hace especialmente vulnerables y el agresor se vale como esa necesidad de tomar un modelo, de replicar conductas o encontrar una identidad para efectuar las conductas. Vamos a hacer monía y una pausa, enseguida venimos a conversar de nuevo con María Adelaida porque sobre este tema de salud digital que es el que nos convoca hoy en Paso a Paso hay un dato interesante. El dato que nos dice el hemisferio izquierdo del cerebro que es responsable del pensamiento lógico y analítico se desconecta en tiempo de pantalla. El hemisferio cerebral derecho que es el responsable del procesamiento de la información continúa funcionando sin ninguna interacción del hemisferio izquierdo del cerebro. Como consecuencia al igual que estar en un estado de hipnosis la información se recibe sin pensamiento consciente. El dato en Paso a Paso ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso de Paso a Paso Ustedes también pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Hoy hablamos de salud digital y se vuelve importante saber también María Laida cómo se investigan estos delitos. Bueno, en primer lugar pues los delitos sexuales son investigados en el CAIVAS como les decía desde el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la Fiscalía General de la Nación. Allí comienza el proceso investigativo cuando se instaura la denuncia. ¿Qué es muy importante en materia de estos delitos en medios digitales cuando se investiga penalmente la conducta? Mediante diferentes actos pues de investigación se busca establecer quién es el agresor que está detrás de ese proceso. Perdón María Laida te voy a interrumpir ahí para una cosa hay que presentar una denuncia yo como papá tengo una sospecha que mi hijo tiene un contacto ahí sospechoso ¿cómo hago la denuncia? ¿qué voy a hacer? Tomo un pantallazo de la comunicación de la foto ¿qué hace uno? Es una pregunta muy importante porque justamente a veces los padres o los cuidadores o los familiares o quien tenga conocimiento de la ocurrencia de un hecho de este tipo a veces como por el impulso o la reacción primaria se eliminan las cuentas se borran las conversaciones las imágenes se bloquea al perfil pues que que efectuó la agresión y eso es un obstáculo es un obstáculo en el proceso investigativo porque luego la fiscalía ya no tiene forma de rastrear como de dónde vinieron esas informaciones esas imágenes ¿cierto? entonces como una primera recomendación es no eliminar tratar de preservar en la medida de lo posible las imágenes las cuentas incluso el perfil del agresor no bloquearlo pues dejar de responderle e interactuar obviamente sin embargo no eliminar estas cuentas que terminan siendo evidencia física y elementos materiales probatorios fundamentales ¿quiénes son generalmente esos agresores que están detrás de sus perfiles falsos? ¿cuál es su perfil justamente para dedicarse a esto? bueno como lo decía en su mayoría son hombres hombres jóvenes que crean estos perfiles o a través de sus propios perfiles jóvenes por lo general sí normalmente son jóvenes y la tendencia es a que sean personas desconocidas ¿cierto? con quien la víctima no había tenido ningún tipo de vínculo relacionamiento previo sino que simplemente las identifican en las redes sociales y las agregan sin embargo también es importante mencionar que hemos tenido casos en los cuales detrás de un perfil falso está un familiar un amigo un compañero de estudio que crea eso quería preguntar yo no es porque lleguen del azar vamos a ver a quien enganchamos aquí no siempre regularmente un contacto o un estudio previo del victimario hacia la víctima Leo normalmente como te digo la tendencia es a que sean personas desconocidas que justamente eligen a las víctimas creería uno por azar no hay un perfil de las víctimas no coinciden generalmente niños abandonados a la tecnología solos como ocurre normalmente en la vida real donde además en el 95% de los casos son personas cercanas al niño no aquí no se cumple realmente en estos contextos no es tan marcada esa tendencia porque realmente ya los niños de todos los contextos socioeconómicos familiares y personales tienen acceso a redes sociales pues ya es algo que está universalizado entonces en ese sentido pues las víctimas como les digo si son adolescentes de 12 a 17 en su mayoría mujeres pero pueden ser como diferentes características generalmente ese tipo de agresores tienen múltiples víctimas o se ensañan con una que otra como funciona o están atacando simultáneamente a ver quién cae bueno realmente si bien se presentan casos que son aislados cierto un mismo agresor que contactó a una sola víctima también nos hemos encontrado en el ejercicio de análisis de la unidad agresores sexuales en serie que operan mediante medios digitales cierto los agresores sexuales en serie no son solo esos que asaltan en vía pública con un arma a mujeres solas sino que también ocurren en estos contextos y efectivamente hemos identificado a varios sujetos como te digo hombres jóvenes que contactan a múltiples chicas en su mayoría niñas y adolescentes vía facebook principalmente y con este mismo modus operandi que les estaba escribiendo les solicitan imágenes o encuentros sexuales volviendo al tema de ahorita de que además de todo lo ya mencionado basean al niño si se lleva severendo regaño como deberíamos reaccionar frente a este caso con nuestros hijos cuando tenemos la sospecha cuando los detectamos como deberíamos enfrentar la situación paso a paso bueno pues como les decía una primera recomendación es preservar en lo posible la calma y la evidencia que esté como contenida en los dispositivos en el celular en la tablet en el computador en las redes sociales cierto preservar esto como para tenerlo como evidencia interponer la denuncia ese es un paso pero cuál es sobre todo lo que más me interesa es ese contacto que tenemos con el hijo al enfrentarlo a la situación al enterarlo de que nosotros ya lo conocemos lo sabemos lo hemos detectado bueno nos acercamos a ese momento pues yo realmente no soy psicóloga soy abogada pero lo que hemos evidenciado en estos casos es que estos hechos producen unas afectaciones psicológicas y emocionales tan profundas y tan complejas que yo creo que sería un poco revictimizante si al niño se le juzga o se le atribuye la responsabilidad por el hecho que definitivamente es una vulneración a sus derechos fundamentales aclarando esto es muy importante se me olvidó mencionarlo que en este tipo de delitos no importa el consentimiento de la víctima el niño la niña o el adolescente puede haber dicho que quería que estaba como prestando toda su pues su actuar para que sucediera la conducta y eso no exime responsabilidad hay que culpar al niño por ello muy bien para el aire muchas gracias muchas gracias datos muy precisos muy concisos que espero nos pongan por fin a reflexionar dejemos de lado tanta tranquilidad y abandono digital al que sometemos a los hijos en ese consumismo al que sin duda están expuestos pues es la vida que les ha tocado es el mundo en el que han nacido y es nuestro deber ponernos al día para poderlos acompañar esa es nuestra gran misión en el tema tecnológico nos guste o no hay que aprender de tecnología muchísimas gracias gracias recordar el concom conmón y de los riesgos contenido contacto y comportamiento por una navidad más tranquila y sin este tipo de delitos cometidos en contra de nuestros hijos feliz resto de tarde chau 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 chau